El otro día jugamos al simulador de apoyabrazos Donde le teníamos que romper el brazo a todos los noobs Pero hoy eso va a cambiar Porque vamos a jugar A simulador de apoyabrazos Esquividitoile No cabezón, no me rompas el brazo Pero los esquividitoile tienen brazos Que vamos a tener que pelear contra un bebé Un bule de la escuela que está re enojado Contra el profesor El director de la escuela Pero tremendo bigote que tiene Y contra el boss final Que es un campeón de sumo Pero que es esa cara señor Pero no pasa nada Porque Cerso es muy fuerte, mira el brazo que tengo Cerso ¿Qué? ¿Qué querés Cersito? No eres tan fuerte Cerso, lo soy más fuerte Pero que vas a ser más fuerte que yo Cersito Mira que debilucho que es tu bracito Pero lo te puedo ganar Cerso Ah sí, Cersito, vamos a probar Dale Cersito que te rompo el brazo Yo, pero Cersito que fuerte que sos Pero Cersito, ¿cómo haces para ser tan fuerte? Soy muy fuerte porque Todo el mundo tiene que dejar muchos likes y y suscribirse para ser fuerte como Cersito Y, dejé en los comentarios Libéren a Cersito Carita facerita Que no sos tan fuerte Cersito Que eso fue suerte de principiantes Ahora sí, bebé Que te voy a demostrar lo que tengo Que te voy a romper el brazo Vamos a darle al bebé Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve Hay que hacer clic Hay que hacer clic No, pero para que tan fuerte es el bebé Dale Que soy un debilucho Que no le puedo ganar ni al bebé Para eso vamos a tener que entrenar Dale Cersito, empuja la bolsa Empuja la bolsa Cersito Hay que me patieran las pandas Pero mirá que estoy ejercitando las piernas Y que me está subiendo la fuerza Dale Cersito, más duro, más duro También vamos a tener que entrenar un poco los brazos Y uno, y dos, y tres Vamos Cersito que estás ejercitando Eh, pero me puedo mover mientras estoy ejercitando Pero qué Y que también puedo saltar Que soy súper fuerte Mirá bebé, que voy a entrenar en tu cara Así te asustás un poco Turbopoder Que te vas a romper los brazos Cersito También tenemos que comprar un poco de comida Que tenemos que engordar un poco Oh, un muffin Pero dale, ¿por qué el pelo bacon está comiendo pizza? Que yo quiero pizza Vamos a comer un poco de muffin Cersito Dale que te tienes que hacer bien gordito Ya tenemos 100 de cada cosa Ahora le podemos ganar al bebé Dale Cersito Concentración 3, 2, 1 Vamos Cersito, hace click Hace click Cersito Que se me cansa el dedo Pero por qué es tan fuerte el bebé Que estoy haciendo click con todo lo que puedo Dale Cersito, más rápido Más rápido No, que me va a ganar el bebé Más rápido Cersito Dale Cersito, le ganamos el bebé Y que lo metemos adentro del inodoro Pero podremos también Contra el bully de la escuela Dale bully que no te tengo miedo Mira como va en la cabeza Dale Cersito Bueno, dale Que es muy fuerte Ok Cerso Vamos a tener que sacar El armamento pesado Primero que nada Tenemos 6 regalos Puro coño Que me dan un montón de cosas Que tengo fuerza Copa, piernas Una estrellita Hamburguesas Oh, que esto me sirve Y creo también que vamos a tener que comprar Nuestra primer mascota Por favor que me salga algo bueno Dale una vaca Oh, que tengo una estrellita y una vaqueta Que vos vaca te vas a llamar Dora La vaca Dora Exploradora Vamos a ver si ahora podemos entrenar un poco más rápido Oh, mira como sube la fuerza Mira lo rápido que sube la fuerza Gracias paquita Dora ¿Qué? Es que de repente apareció un mono Pero Cersito ¿Qué haces ahí? Que te transformaste en un mono Vamos a entrenar un poco los brazos Y a ver que nos toca de comida ahora Sí, que tengo una tireta de daikon ¿Y ahora podremos ganarle al bully? Dale bully que esto es muy fácil para mí Que te voy a ganar Dale Cerso más rápido Dale Cerso más rápido Que tiene mucha fuerza el bully Dale Cerso Sí ¿Qué te vas para el excusado? También vamos a comprar una nueva pet Que es un pato pirata Patito por favor dame una peta especial Por favor que me toque algo bueno Un tiburón Eso es bueno ¿no? No, dale que el mono es mejor que el tiburón Pero si el tiburón tiene dientes ¿Y ahora podemos ganarle al profesor? Que tiene un inodoro dorado Profesor que no hice la tarea ¿Y qué va a hacer al respecto? Que le voy a romper el brazo No, dale Pero que es muy fuerte el profesor Vamos a tener que entrenar un poco más duro Cerso Que no le podemos no ganar al profesor Pero dale que igual se sube muy lento Que tengo que ser súper poderoso A menos que ¿A quién no le gusta gastar robos chicos? ¿Ahora podemos entrenar más rápido? ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Mira cómo sube la fuerza! ¡Mira cómo sube la fuerza! ¡Sí! Que esto me sirve Que esto me gusta Y a ver qué vamos a comer hoy Que ahora nos toca el de 5 kilos ¡Es que es una rosquilla! Pero no, dale ¿Dónde está mi pizza? Que siempre me dan cosas basuras para comer También tenemos un caramelito Y ahora sí podemos pelear contra el profesor Dale Cerso Por favor que no nos puede ganar Por favor que no nos puede ganar ¡Ah que es pan comido! ¡Te vas adentro! Pero que es muy fácil esto Que seguramente le puedo ganar al director también Director que no te tengo miedo ¡Que te vas para adentro! No dale Que siempre me falta fuerza para ganarles ¿Sabés qué director? Voy a entrenar adelante tuyo Así te da un poco más de miedo Mirá Mirá qué fuerte que soy Mirá cómo levanto las pesas Vamos a empujar un poco la bolsa también Dale Cerso ¡Move esas patas! Y creo que podríamos comprarnos una mascota mejor todavía Por favor dame algo bueno ¡Otro mono! ¡En serio! Que ya no quiero más monos Mono ¿querés una bananita? Me estoy comiendo una hamburguesa Y que ya tenemos más de 20.000 en todo Señor Espera que termino de comerme la hamburguesa y le rompo los brazos Vamos Cerso Que le tenemos que ganar al director ¡Empeza a hacer click! ¡Empeza a hacer click Cerso! ¡Uuuh! ¡Pero que es muy fuerte! Que tengo casi 30.000 Y me está ganando Dale Cerso más rápido Por favor ¡Dale! Pero tengo mucho más de lo que pide ¿Sabes qué director? Voy a tener que usar el autoclick ¡Dale Cerso! ¡Hace pero ni el autoclick le puede ganar! ¡Pero dale Cerso! ¡30 veces por segundo! ¡Pero dale Cerso que vos podés! ¡Y se fue por el inodoro! ¡Ja ja 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 ja! ¡Gracias autoclick! Y ahora solo nos queda el campeón final ¡Pero que necesitamos 155.000 de cada cosa! ¿Pero qué? ¡Ay! ¿Cómo voy a ser para entrenar tanto? ¡Que soy muy debilucho! ¡Oh! ¡Que tengo un regalo que es una pez legendaria! ¿Vamos a agarrar la pez? ¡Ja ja ja ja! ¡Pero Tomá verás que pedazo de pez que me dieron! ¿Y ahora puedo subir más rápido? ¡Dale Cerso! ¡Oh! ¡Me sirve que va más rápido! Estuve entrenando un poquito con la pata de jamón en la mano ¡Y que tengo medio millón de todo! ¡Ja ja ja ja! Ahora sí Sumo que no te tengo miedo ¡Dale Cerso! ¡Vamos a darle al Sumo que es tan grande que no entre en la pantalla! ¡Dale Cerso! ¡Ja ja 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 ja! ¡Te va a salir inodoro Sumo! ¿Y esto? ¿Por qué hay un punto verde? ¡Oh! ¡Que nos dan una super mascota gratis! ¡Por favor que me toque la mejor! ¡Dale Cerso suerte en comentario! ¡No! ¡Que me toque una Cosmo! ¡Dale! ¿Pero ahora podemos pasar al próximo nivel? ¡Que necesito que en Semelwens! ¡Dale Cerso! ¡Le tenemos que ganar al Sumo muchas veces! ¡Ahora sí que sin 18.000 copas vamos a escapar del dojo! ¡Pero qué es este lugar! ¡Que ahora tenemos a un niño! ¡Que está ciego! ¡Que le está tapando el pelo a los ojos! ¡A un gangster! ¡Que es calvo! ¡A un ladrón! ¡Pero qué! ¡A este le tenemos que romper la carita! ¡Al Skibi Policía! ¡Y al jefe de la mafia! ¡Pero qué! ¡Pero para eso vamos a necesitar una nueva mascota! ¡Por favor que me toque algo bueno! ¡Un pandita! ¡Oh! ¡Ve a serbe! ¡Aca tengo el pandita! ¡Y dale Cerso! ¡Vamos a entrenar! ¡Que necesitamos un millón y medio de cada cosa! ¡Y ahora sí que sí! ¡Con más de un millón y medio de fuerza! ¡Que te voy a volar el peluquín! ¡Vamos Cerso! ¡Prepárate! ¡Yo voy a hacer clic muy rápido! ¡Dale por favor! ¡Oh! ¡Qué muy fuerte! ¡Qué muy fuerte! ¡Pero dale Cerso más rápido! ¡Pavo! ¡Para el acusado! ¡Y así es chicos! ¡Cómo le ganamos a un Skibi Deep! ¡Ja, ja, ja, ja! Si quieren que en el próximo video le ganemos a los Skibi Deep que faltan tienen que dejar un like recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones que subo video todos los días pero por hoy les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video ¡Chau!